Lo que hagas tú hoy, lo haré también, dime cómo es y aprender, es razonable, mas no para mí. Sé que hay tanto por aprender, parece claro, mas no es verdad, y puedo ver mi propia alma y descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más, que entiendas lo que es normal y lo extraño que soy. Cada gesto, como mueve su ser, siento un algo como nunca sentí. Esta atracción, me invita a estar muy junto a ella, las emociones que hoy conocí, de un mundo son que jamás viví, detrás del sol, detrás del mar, y habrá de nuevo en el horizonte. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más, que entiendas lo que es normal y lo extraño que soy. Ven conmigo, demostraré, que en mi mundo esto es realidad, y a sentir lo que siento yo, contigo aquí. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más, que entiendas lo que es normal y lo extraño que soy. Lo que es normal y lo extraño que soy. Quiero saber.